Vale, a ver si se han dejado algo por ahi. No, no ha quedado nada. Vale, tengo un lanzagnada sin granada. Esto es maravilloso, sabes? Esto es espectacular. Y un AK sin munición también, es joder, de verdad. Hago pleno. Vaya mezcla de mierda que he hecho, hijo de verdad. No, no, no. No, 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 no. Hombre, no me digas. Hombre, no me digas. Hombre, no me digas. Tengo una dosis, así que será un tiempo antes de que necesite otra. Cierre... Menosamente, Excella dice que la cantidad de la administración debe ser precisa. Entonces, si la injecta demasiado, debería actuar como un desastre. Creo que ella usó el serumen de la pereza que paga el servicio de la pereza que es el sistema de la pereza que la pereza que es el sistema de la pereza que tiene. ¡Esto es lo que pasa! ¡Jill! ¡Ven! ¡Jill! ¡Chris! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Dale un golpe! ¡Ay! ¡El combate con la roca! ¡Venga! ¡No, por aquí lo veo! ¡No, por aquí lo veo! ¡Exactamente! ¡El avión no puede ser golpeado! ¡Si lo hace! ¡Vamos! 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 Fuegos y volcanes Me dije ayer, igual teníamos que haber hecho... No sé cuánto, pero sí, igual teníamos que haber hecho Huye de aquí A ver, ¿cómo andamos? Entonces, tenemos... Una puta mierda Dos putas mierdas Tres putas mierdas, no andamos muy finos, no Pero bueno, debido a eso, bien Más o menos Más o menos Acción Acciónamos Bueno, tenemos la escopeta bastante... Destroye, eh Hay que decirlo Espera, espera Eso es lo que yo quería que pasara Que era ahorrarme... Ahorrarme yo balas Vente, vente Este no viene Vale Joder Ahora sí, vale Eh, no, esta no Es que le mate ella Eh, quieto parado A ver... Opciones... Opciones no tengo muchas Puedes... Ah... Es verdad... De los putos... Y... Ah... Es verdad... De los putos... Ah... Es verdad... De los putos... Vale, plantita verde Quieto para un segundo A ver dónde están los tíos Porque no les tengo ahora mismo fichados Vale, uno ahí arriba Vamos a hacer esto rápido Esto y para los grandotes también, claro La primera la cagamos Joder Espérate que me pilla Que me pilla Pero vete Joder Que cagada Estoy limando como un cabrón Me estoy arrinconando yo solo, ¿sabes? Lo igual es que por lo menos Los que disparaban normal No vienen No van a comer No puedo No puedo No van a comer muy bien, ¿no? Buena idea lo de las minas. ¡Gracias! ¿Por qué no se mueren, tío? ¡Marricona! ¡Vamos! Fíjate la mente a que sí le tengo que acabar con ellos. A ver, sí que me vienen estos tíos, eh. ¿Vamos a una locura? ¡Ah! 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 Vale, ya se ha muerto Pero me he quedado los gigantones A ver, ¿qué me puedo hacer? Tengo que equipar esto, ¿no? Joder Madre mía No, aquí no hay más rincones Igual tengo que ir directamente para allá y ya está No, porque me va a pedir dos tarjetas ¿Ves? Que las tendrán los dos gigantones, claro ¡Hostias! Que esto no lo había visto yo, tú Mierda, mierda La cagamos Estamos atrancadísimos Vale, uno muerto Pues igual le hemos solucionado la papeleta Igual le hemos solucionado la papeleta Sí, 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 sí Joder, me dio la chancla, tío O sea, menuda puta chancla Vamos, me pincha si no sangro A ver si te lo digo Me pincha si no sangro Esto se lo doy a esta O sea, menuda puta potra Claro, es que es cacharro Esto no lo se había visto, tío Claro, pero las metralletas y todo eso Lo hemos dejado ahí Por ahí Pero bueno Cogemos ahora todo Buah, qué suerte, chaval Y nos vamos de aquí Confieso Confieso mi potra No me importa confesarla No me queda alguno Pero si eran tíos normales Ya, claro Pero bueno Teniendo ya lo que tenemos Vamos para allá Qué potra, chaval Porque estábamos que no podíamos Ni para adelante ni para atrás A ver qué ¿Me da la opción o cómo? Venga, dale Que necesito un checkpoint Esto es como el comer Vale, a ver Parece que nos dan algo de paz Uff Vaya ajetreito, eh Vaya ajetreito El aviónzote El Weskerzote Me va a hacer lo de tiraron las gafas Esto lo hicieron en las películas también Por cierto Porque el plano mola Hay que decir que el plano mola No sé si ahora que voy a poner Así de chulapo es O sea El tío esquiva balas Pero no esquiva En la guerra de Chris Igual es porque no ha querido esquivarlo Claro ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué haces con el oroboros? Cada día Los humanos llegan Una vez más cerca De la destrucción No estoy destruyendo el mundo Estoy salvando Es que esto mola Esto mola mucho Ya digo En una de las pelis Lo hicieron también Pero es que molaba Molaba mucho Este hombre se ha perdido Esto puede ser nuestra única oportunidad Hazlo Hasta que esté muerto O sea Él sigue hablando de usted Y todo O se refiere a sí mismo Puede ser No I'll see you dead If we take advantage of the jack We might actually hit him There's no point in hiding You're merely postponing the inevitable Mira, por lo menos la tía Si repara algo de vez en cuando No me jodas, tío Me cago en tu puta vida Bueno, es maravilloso Nada, cojonudo Hay que pillar negros de espaldas Obviamente Hay que subir y bajar Todo el puto rato Hay que subir y bajar Todo el puto rato Esto está rojo Ay, sí Venga, Aldo ahora Hostia puta Estás cerca Hay que hacer solo unas cuantas veces Me lo llevas que Joder, me lo llevas Y que me lo llevas que subes Nada De ti no me puedo fiar No me puedo fiar, tía No me pido No me pido Tío, ¿en serio? Sí, me voy a meter a fiar de ti. Vamos apañaditos. Se lo voy a hacer abajo. Prefiero dar la vuelta. Ahí está. Ahora sí, tío. Bien, ahora sí, joder. Coño ya. Con el mongolo este. Qué asco me da. Está en su puta vida. Ahora vete a tomar porcún un rato. Que sé que va a ser un rato, pero... ¿Le duele la cabecita? Ahora se va, pero luego ya no lo encontraremos. Vale, qué saltos. Qué agilidad. Y Shiba no va a llegar, pero nosotros sí. También porque arranca con la compuerta esa abierta, tío. Que no llega, que no llega la moza. Está en forma, pero no tanto. Ah, pues sí ha llegado, sí. No, 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 no. Viajecitos. Parece el avión de los XMV Estudio para desplazamiento de misiles Boroboros serán lanzados a la atmósfera asegurando de la saturación global completa Ahora pues, Quick Time Events Menos mal que estaba en la mierda el tío, sabes La perepuntería anda justita, eh Ya, ¿dónde disparas? ¿Está disparando a un lado? ¡Creator! 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 ¿Qué haces con los cuchillos? Cuchillo, cuchillo, algo así. ¡Más medicina! Un gusarapo, el tío. Uh, la que nos hemos librado. ¡A volar! ¡Pataditas, pataditas! No te va a dejar que hagas lo que vas a hacer. ¡No! ¡Estaba claro! ¡Hala, al volcán! ¿Quién no encuentra un volcán en erupción siempre que necesita? ¡Chao! Hasta dentro de un rato. Hasta dentro de un ratito o escarció. Vale. Necesitamos cosas, sí. Necesitamos muchas cosas. Primero vamos a abrir todo lo que hay por aquí. Vale. Tenemos una movida roja. Estamos un poco a la mierda, sí, la verdad. Una granadita se me va a llevar. Munición normal. No tengo el rifle francota, así que nada. Tenemos, tenemos, tenemos. Solicitar. ¡Déjame tu arma de máquina! A ver, venga. Esta vez el descamisetado. ¿Qué le has intentado? No lo has podido. ¡Tu error! ¡Está terminado, Wesker! ¡Está terminado! ¡Ura, vara! Sí, sí. Se han hecho cacotas. Por si no hemos tenido un poco enfrente a Mico con él, ¿sabes? Yo me piro. Y nos quedamos solitos. Súpera. Plantita. Y no la puedo coger. Maravilloso. Tiro esta vez por culo. Acuérdala, ¿eh? Acuérdala. Acuérdala. Ahora, venga. Si no tenía suficiente con una mano, ahora dos. Madre mía. Ah, vale. Me abre camino. Madre mía. De donde vayas. Todavía. Nada pero muchas personas de humanos. ¡Puede! ¡Puede! ¡Sheva! ¡Suscríbete! Si yo le disparo Pero Me la va a matar Igual tenemos que quedarnos en ese sitio Porque parece que no me dejaba Saltar Así que a ver Pues Voy a seguir probando así Vale Que tires, que tires Espera, antes Este cacho no me ha dejado saltar O sea, ahora me deja saltar Y luego no me va a dejar Opa, la lety Le sale la segunda mano Y ahora irá por ella Voy a quedarme aquí arriba un momento A ver Cuando se queda la tía caída No, 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 no No, no Si, eso es lo que hay que hacer Hecho, queda Muy bien Ahí está la bola Ahí está la bola A putazos ahora El momento más ridículo de Resident Evil O de los más ridículos Es que apuñetados, tío Es que esto es increíble Me encanta esta parte Me encanta esta parte De verdad No te caigas, es moza No te caigas, no te caigas No te caigas, no te caigas No te caigas, no te caigas Venga, venga Al corazón Al corazón, sí Joder, pues no tengo creo que nada Ya No te caigas, no te caigas No te caigas, no te caigas No te caigas, no te caigas He morido, vale, necesitamos chicha Necesitamos chicha Necesitamos chicha buena Organizar Visto lo visto Necesitamos 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 Vale, esto ya Vender Los chalecos ya nos valen Antibalas no valen para nada Porque ya balas como que no Vale Dar Eso es Dar Vale Esto se lo voy a dar a ella Que se encargue ella Comprar Incendiarias 2400 Bueno, son muchas las que tenemos Para comprar Vale Tesoros A ver si tenemos que vender algo 5.000 Algo 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 Cargas Explosivas Que son más caras Pero igual Es mejor Bueno, probamos así a ver Bueno, probamos así a ver A ver ahora A ver 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 Gracias.